Hola, soy Yayapum y hoy les voy a enseñar cómo hacer un dragón de, digo, una decoración para fiestas o cuartos o habitaciones. Los materiales son un globo de color rojo, en este caso porque vamos a hacer un tiranosaurio. Aquí hicimos unas piezas de papel construcción. Este papel puede ser grueso o delgadito. En este caso delgadito estamos usando. Y tenemos que formar unas piezas como un rompecabezas. Todas las piezas, la cola, todo menos la panza. ¿Por qué la panza será el globo? Un globo de color rojo. Ahorita se lo vamos a enseñar. Ahorita lo siento por la tardanza, es que no la encontraba. Y tape, mucho tape. Y tijeras y quien hace recortes. Entonces empecemos. Vamos a empezar con la cabeza. La cabeza tiene que estar por este, como este sombrillo. Tienes que partirla así para que formen dos. Tienen que pegarle así. Uno. Después, el otro. Muy bien. Con la que forma que se pegue. Así. Entonces la pegamos. Aquí tiene una cabeza. Y miren. Después vamos con. Con los dedos. Aquí lo estamos pegando en la mano que yo hice. Aquí. Tenemos que procurar hacer esto bien. Porque. Y si despegamos el tape. Y lo volvemos a. Y nos equivocamos. Se revienta. Entonces hay que hacer el cálculo dos. Bueno. Aquí está la segunda manita. Y está quedando. Muy bien. Empecemos. Ya que. Ya vamos a dar con la segunda pierna. Que está aquí. Está aquí. Aquí la pegaremos. De esta forma. Después seguiremos con las. Hola. La segunda pierna. Aquí. De esta forma. La pondremos acá. Y de último la cola. Que es lo más importante. Y aquí. Terminó nuestro tiranosaurio. A ver. Seguí rápido. Anot. Ahora vamos a hacer el dragón. En este caso vamos a usar. Este dragón rosa. Que está acá. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Así que como esta es una cabeza de frente. No como la del tiranosaurio. Vamos a tener que. Doblar la cinta para formar. Dos lugares que peguen. Y la vamos a colocar detrás. En este. Ya vamos a pegar. Y la vamos a pegar aquí. Ahí está. No se te supo. Vamos a doblarla otra vez. Y aquí ya la pegamos. Y aquí vamos a empezar con la segunda pata. Así también puedes hacer pájaros, dinosaurios, peces. Lo que tú quieras. Para animar tu fiesta. Y aquí vamos a pegar. Muy bien. Y aquí continuamos. Después vamos por la cola que la hice. Como aquí ven. Súper larga. Entonces. Y si hacen colas. Denle likes. Suscríbanse. Espero que les guste este video. Espero que usen mis consejos. Y que los puedan utilizar. Y que puedan decorar un cuarto. Adiós. Ganar. 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 ¿Tú? ¡Gracias!